Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Villalba, soy ingeniero agrónomo, trabajo para el programa Ganadero Bovino de la provincia de Río Negro, dependiente del Ministerio de Producción de Aeroindustria. En esta oportunidad, bueno, quiero agradecerles al IPCBA, a la participación en esta jornada virtual. En esta oportunidad me va a tocar comentarles un poco una experiencia importante que tenemos acá en Río Negro, puntualmente en Río Colorado, la localidad de Río Colorado, que es donde yo tengo el asiento de mis funciones. La intención va a ser explicarles un poco cómo se gestó este proyecto, que hoy ya cumple siete años de funcionamiento, o sea que ya es una realidad consolidada. Y bueno, comentarles cómo se gestó, a partir de qué, y para después adentrarnos un poco en el mecanismo de funcionamiento y los alcances de este atendimiento. Como les decía, está ubicado en cercanías de la localidad de Río Colorado, a escasos kilómetros sobre la Ruta Nacional 22. Este proyecto tiene, digamos, como particularidad que se gestó ante un evento crítico que sufrimos en la región, como fue la sequía ocurrida entre los años 2005 y 2010, para que tomen magnitud en esta sequía, que creo que es la más descordada y la más crítica que hemos sufrido desde que está instalado el bovino en esta zona. Tuvimos una merma en la cantidad de vientres de alrededor del 70%, es decir, nos quedamos con un 30% de los vientres que había en el departamento. Esto para que tomen un poco de mención de lo importante que fue ese evento. Y bueno, ese evento que ocurrió a lo largo de cinco años, hasta que las precipitaciones comenzaron a recomponerse, puso de manifiesto algunas cuestiones que eran sabidas, pero que no habíamos sentido tanto su falta, como era la cuestión de la escasa infraestructura que había en los establecimientos, y la falta de planificación financiera en cuanto a tener recursos para paliar estas situaciones. Sumado a eso, también la mano de obra era calificada en lo que eran, sobre todo, cuestiones de suplementación de animales en ocasiones de extrema sequía. Esto hizo que, digamos, bueno, tengamos que tomar decisiones que estén a la altura de esa situación, y es por esto que decidimos generar algún ámbito de discusión entre las instituciones, con el objetivo de poder tomar acciones que realmente tengan un impacto y que lo deben paliar, al menos en parte, semejante situación. Es por eso que había una unidad ya conformada, que era la unidad ejecutora local, el programa Ganadero Bovino, que es donde yo desempeño mis funciones. Esta unidad se repite en varias localidades de la provincia, pero puntualmente yo me voy a referir ahora a la que se creó en Colorado. Esta unidad ejecutora local lo que intenta es nuclear a todas las instituciones que estén relacionadas con el sector, con el fin de consensuar las acciones a llevar adelante. Y bueno, imagínense que aquella oportunidad era de vital importancia, esta unidad, de manera de no tener acciones aisladas entre las instituciones, sino lograr una comunión y una discusión de las acciones a realizar que contemple a todos los actores de la cadena y fundamentalmente a los que más estaban sufriendo, que eran los criadores, en ese momento, en el departamento de Pichimahuida, puntualmente, que es lo que atiende esta unidad ejecutora. Bueno, como ven ahí, las partes participantes de la Sociedad Rural de Ario Colorado, el Ministerio de Producción y Aeroindustria, el SENASA, el INTA, del municipio de Ario Colorado, a través de su Secretaría de Producción y Asuntos Económicos, el Colegio de Veterinarios, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en una relación cotidiana, digamos, en gestiones de recursos a través de nuestro ministerio, la intención siempre fue discutir en este ámbito qué acciones de corto, mediano plazo podíamos llevar adelante y que tuvieran impacto en nuestro sistema productivo. Bueno, de esto surge el proyecto del encierro comunitario. Bueno, no como única medida, pero sí como una medida en aquel momento ambiciosa, pero que creíamos que tenía un impacto muy grande y que iba a posibilitar unos resultados muy positivos en el mediano y largo plazo. Este proyecto básicamente consistía en generar un acopio de hacienda público-privado, en donde los productores, que eran los beneficiarios directos, los productores del departamento de Pichimahuida principalmente y de la región, en el caso de tener lugar ocioso también, están contentados para que puedan participar, puedan llevar sus animales tanto para hacer destete, una recría o, por ejemplo, el engorde de los animales que terminó siendo, finalmente, ya lo vamos a echar un poquito más adelante, terminó siendo la actividad principal dentro del encierro. Pero no por eso la única dentro de los objetivos. Bueno, como objetivos específicos, generar valor agregado en la cadena de la carne vacuna, incrementar la rentabilidad de los productores, avanzar en los procesos de integración de la carne y brindar una alternativa ante eventuales emergencias agropecuarias. Y acá me detengo un cachito porque esto es lo fundamental. Este encierre tiene que cumplir siempre con el objetivo de brindar una alternativa ante emergencias, o sea, ante la situación coyuntural del momento. Si bien hay momentos donde dentro del encierre se realiza el engorde de animales, siempre tiene que estar la puerta abierta para un destete precoz en el caso de que la ocasión la merite. Bueno, ¿cómo se fue gestando este proyecto? Yo les conté recién un poco resumido, pero fue un camino largo, digamos, y para nada sencillo, porque queríamos encarar un proyecto de cero y con recursos escasos y en una situación crítica. Digamos que mientras pensábamos en este proyecto teníamos que pensar también en el momento actual de los rodeos en los campos de secano, que, como les comentaba, estábamos sufriendo una psiquiatra muy grande y estábamos liquidando vientres a muy bajo precio, con una mortandad importante de animales por falta de forraje. Y bueno, no podíamos descuidar esa situación, o sea, que había que tomar acciones directas, rápidas, pero a su vez pensábamos en el mediano y largo plazo con la conformación de este encierre. Bueno, lo que se pudo realizar es que en 2008 se acordó, dentro de esta unidad ejecutora local que les comentaba, la construcción de este encierre mediante el gerenciamiento, digamos, o la administración, por parte de la Sociedad Rural de Río Colorado, que hasta el día de hoy, y la idea es que esa sea la modalidad, la Sociedad Rural de Río Colorado es quien administra el proyecto. Luego, las demás instituciones, sobre todo el Ministerio de Producción y Agroindustria, es un poco el contralador del proyecto y el garante, digamos, con un seguimiento y un acompañamiento cotidiano en el accionar del encierre. Bueno, un productor socio de la Sociedad Rural, la familia Subieta, dona un predio de 20 hectáreas a la Sociedad Rural y se inician las labores de construcción de este encierre. Estas labores, inicialmente muy incipientes, hubo que acondicionar el predio y delimitarlo, una cuestión también burocrática de cuestiones legales, o sea, no fue sencillo el inicio, pero bueno, se logró arrancar. Los principales recursos que teníamos en ese momento eran gestiones que se habían realizado ante el Ministerio de Agricultura y Agro y Pesca de la Nación. Esos aportes se utilizaron para acciones directas en los establecimientos, como por ejemplo, destete precoz, suplementación a campo, no dentro del encierre, porque el encierre aún no existía, ¿no? A campo. Y lo que consensuamos realizar fue que esos aportes que se realizaban, obtener algún tipo de recupero, muy mínimo, digamos, porque la situación no ameritaba un recupero muy grande, pero sí, el productor tomaba ese aporte y devolvía un porcentaje a un fondo que creamos, y ese recupero se empezó a destinar, en parte, a adquirir infraestructura para el encierre comunitario. Entonces, de esa manera, podemos iniciar con las primeras acciones. En el año 2013, en el año 2013, tiene que ser del 2008 a 2013, en esos años fuimos poco a poco avanzando en la infraestructura, hasta llegar al año 2013, donde ocurre un punto de inflexión, conocido por la mayoría, que es el cese de vacunación contra la fiera hostosa y el posterior corrimiento de la barrera, que impide el ingreso de carne con hueso a la región. Por lo tanto, dentro de los objetivos del Estado provincial, surge la necesidad de abastecer de carne con hueso al mercado local. Entonces, esto reaviva la función del encierre comunitario, también como generadora de carne para abastecer el mercado local, sin descuidar, como les comentaba al principio, el uso estratégico en el caso de ser necesario, como por ejemplo, este tipo de cosas. Bueno, tal es así que se logra una inversión importante en el año 2013, que ahora les voy a mostrar, y se logra inaugurar el predio con una capacidad para 1.200 animales. Luego, en el año 2014, se logra otro aporte de parte del Estado provincial, con el cual se duplica la capacidad del encierre, que es aproximadamente la capacidad que tenemos hoy, alrededor de 2.500 animales de capacidad máxima. Bueno, acá un poco lo preguntaba recién, las fuentes de financiamiento. Una, el recupero de créditos que les comentaba, aporte no reintegrable del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por un millón y medio de pesos, en el año 2013, y un aporte también no reintegrable de 750.000, proveniente del programa ganadero bovino de la provincia de Río Negro. Con estos fondos, ¿cómo los distribuimos? Un millón de pesos fueron destinados a finalizar la infraestructura, algunas cosas que faltaban, un mixer y algo de instalaciones para el manejo de la hacienda, y por otro lado, y esto es lo importante, se destinó un millón 250.000 pesos a la compra de alimento, a lograr tener un banco de alimento, guardado en los hilos, de manera de poder alimentar alrededor de 1.000, 1.200 animales. Esto con intención de generar un fondo rotatorio de alimento, que ahora les voy a explicar cómo avanza en el mecanismo de funcionamiento. El mecanismo de funcionamiento del encierre es muy sencillo. Un productor que desea, supongamos, acá le vamos a poner el ejemplo de un productor que desea engordar sus animales, un productor que ingresa con sus animales, con sus terneros sacados del campo de secano, destetados, ingresa al encierre, no pierde la propiedad de sus animales, abre un rempa a nombre del productor dentro del encierre comunitario, se le da un servicio de hotelería, que básicamente ese es el servicio que brinda el proyecto, un servicio de hotelería de aproximadamente 100 días, donde se financia todo el ciclo de engorde. Este financiamiento es gracias a ese banco de alimento que generamos, que les comentaba hoy con el aporte recibido. De esta manera logramos que el productor pueda ingresar al encierre comunitario sin poner ningún recurso y logrando engordar a sus animales, cosa que creemos que iguala oportunidades, porque muchas veces hay productores pequeños y medianos que no cuentan con el suficiente recurso para aguantar esos animales engordando en el ciclo de 100 días. De esta manera el productor, sin poner nada de dinero, ingresa al encierre comunitario y va a pagar recién cuando saque esos animales al final del ciclo de engorde. Estos animales llegan al punto de terminación, cuando están listos para faena, entonces desde el encierre se le comunica al productor que tiene tantos animales listos para faena, el encierre, la sociedad rural que lo administra, no participa para nada en la comercialización de ese producto, sino que se le da el aviso al productor y es el productor el que hace el arreglo comercial con la firma feriera. Así que eso es una cuestión importante, que el productor nunca pierde la propiedad de los animales y es quien gestiona su comercialización. ¿Cuál es el recurso humano que está implicado en el proyecto? ¿Cómo se trabaja el encierre en el día a día? Bueno, hay un administrador que es la Comisión Directiva misma de la Sociedad Rural de Río Colorado, que trabaja a Don Oren, hay un coordinador técnico, que hace a veces el coordinador técnico y el responsable sanitario, que es un médico veterinario local, que ha ido cambiando en la historia del encierre, pero siempre se ha apuntado a profesionales locales. Hay una responsable administrativa que trabaja en las oficinas de la Sociedad Rural y tres empleados que están a cargo de las tareas dentro del encierre. A su vez, hay contrataciones de servicios externos para, por ejemplo, reparaciones y mejoras dentro del FED. Bueno, algunos resultados que hemos obtenido en estos siete años, que estamos prontos a cumplir ahora a fines de mes de septiembre, y creo yo que son resultados positivos. Se logró una participación del 50% de los productores del departamento de Pichimahuida. Y esto, puesto así, parece por ahí no muy importante, pero cabe destacar que en el departamento de Pichimahuida existen alrededor de unos 300 productores. Y que 150 productores en estos años de existencia del encierre hayan pasado sus animales por dentro del encierre, ya sea para el TTPC, para engorde, para recría, quiere decir que la aceptación por parte de los beneficiarios está, digamos, y realmente es un incentivo para los que estamos relacionados con este proyecto. El ingreso de animales en estos periodos ronda alrededor de las 28.000 cabezas. Podemos hablar de un promedio de 4.000 cabezas por año. Lo que sí, esto es muy estacional. Tenemos momentos donde el encierre está a tope y momentos donde la cantidad de animales baja por una cuestión de los momentos de destete de los terneros, por cuestiones climáticas, donde hay pasto en el campo, el productor tiende a detener un poco más y donde hay un poco menos de forraje disponible, hay una mayor salida de animales. Así que esto es bastante estacional, pero en promedio unos 4.000 animales por año son los que ingresan al encierre. Acá puse algunos números como para tener en cuenta. En estos hablamos del abastecimiento de carne al mercado local, el aporte, el granito de arena que hace el encierre comunitario. Se logró una producción aproximada de 4.000 toneladas de carne en lo que va desde estos 7 años que estamos trabajando. Que por ahí, a nivel regional, no es de una gran escala, pero a nivel local es un número muy importante. Un número muy importante. Y, por otro lado, el beneficiario, el productor, ese pequeño y mediano productor que es característico de esta zona, digamos, nosotros tenemos muy pocos, ya lo habrán dicho en las anteriores, pero tenemos muy pocos productores de medianos a grandes. La grandísima mayoría son productores de entre 200 y 300 vacas. Así que podemos catalogarlo tranquilamente como productores medianos y pequeños. Ese productor que decide que en vez de terminar su ciclo productivo con el estete de sus terneros y la posterior venta, decide pasarlos por el encierre para avanzar en un eslabón en la cadena de la carne y lograr un valor agregado a sus terneros, podemos decir que ha logrado en promedio en estos años un 15% de valor agregado a esa producción que obtiene de su campo de secano. Así que es una... Por supuesto que esto también es fluctuante en cuanto a la relación de los precios compra-venta. Si bien el 90 o 95% de los productores que ingresan al encierre no compra el ternero, sino que engorda a sus propios animales, cuando hacemos análisis económico tenemos que tomar el costo de oportunidad de lo que vale, ese capital que el productor tiene al momento de si ingresar al encierre o comercializar ese animal como ternero. Bueno, si bien es muy fluctuante durante los años, podemos decir que un 15% de valor agregado no está para nada alejado de la realidad. Tal es así que hicimos un cálculo en lo que va del año 2020 y teniendo en cuenta lo que va a salir en este mes de septiembre-octubre, hubo un ingreso de animales al encierre en el año 2020 de 4.200 animales, con lo cual se va a lograr un valor agregado de alrededor de unos 20 millones de pesos. Son 20 millones de pesos que ingresan a la localidad y que se reinvierten en mucho de esto en el sector y en la comunidad. Y bueno, más allá de estos resultados económicos, algunas consideraciones finales ya para ir terminando la presentación, recalcar que esto es una herramienta una herramienta estratégica para la región. Digamos, contar con un encierre que tenga como beneficiarios a todo el universo de productores ganaderos del departamento y que permita implementar acciones rápidamente, como por ejemplo un destete precoz en momentos donde tenemos bajas precipitaciones, como lo hemos hecho innumerable cantidad de veces, hemos cerrado muchas veces, cerrado definitivamente el ingreso de animales para engorde para dar lugar exclusivamente al destete precoz. Entonces, contar con esta herramienta de uso para todos los productores y de gestión gestionada, perdón, por los mismos productores le da un valor muy importante para nosotros. Muestra un trabajo articulado y participativo, como pongo ahí, o sea, nos ha obligado, digamos, a estar todas las instituciones relacionadas con el sector puestas al servicio de este proyecto. Eso realmente hay que destacarlo porque siempre que necesitamos el apoyo de cualquier de las instituciones que les nombré inicialmente están a disposición y ya llevamos siete años trabajando de manera articulada. Por supuesto que el día a día, lo cotidiano, está a cargo de la sociedad rural que eso hay que arreglar cargo que instituciones intermedias como la sociedad rural de Río Colorado se ponga al hombro de este proyecto que no son todas cuestiones positivas, siempre tiene algún escollo, lleva tiempo, hay una comisión que trabaja a Donoren y que esto muchas veces implica reuniones fuera de horario y solucionar temas todos los días es realmente destacable y desde el Estado Provincial se apoya y se acompaña cotidianamente este proyecto. Es un emprendimiento como por las características que les decía recién con un amplio sentido de pertenencia. Imagínense que no conocemos y ojalá y ojalá este proyecto se replique en algunos lugares más lugares de la provincia y por qué no del país. es un proyecto que está gestionado íntegramente por los mismos productores. Así que el sentido de pertenencia es muy importante y se trabaja todos los días para que así sea. Bueno, no tanto esto nos genera también nuevos desafíos tanto a nosotros desde el Estado Provincial como a todo el sector seguir sumando productores que se interesen por el proyecto lograr que productores multipliquen esta experiencia en su establecimiento es una cosa que ocurre y que no mencioné anteriormente que este proyecto ha logrado multiplicar productores que jamás habían engordado sus animales hoy tienen han pasado por el encierre al inicio y hoy ya tienen funcionando sus engordes dentro de sus establecimientos es un proyecto que ha servido también como multiplicador de esta tecnología y creo que hay que un desafío que tenemos pendiente y que lo trabajamos pero creo que se puede mejorar es la articulación con el área bajo riego que tenemos nosotros en la provincia y en el río Colorado tenemos un valle irrigado importante desde el encierre comunitario siempre se intentó que el alimento producido en el valle pueda ser comercializado para el encierre o sea asegurarle la compra de ese producto pero bueno no es fácil por la cantidad de los volúmenes que necesitan en el cierre y los volúmenes que se producen en el valle pero es un desafío que tenemos por delante de seguir trabajando para lograr convenios con productores bajo riego y poder abastecer íntegramente el encierre con alimentos producidos en la región bueno no tengo muchos más comentarios para realizarles en el tiempo que tengo disponible espero haber sido claro y quedo a disposición para cualquier consulta que tengan en relación al proyecto muchas gracias 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 Gracias.